Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Ana María Mayor y colaborando con el Día Internacional de la Insurgencia Cultural les voy a leer un poema inédito dedicado a Glauze Valdobin que se llama El Grito y comienza con un epígrafe de ella que dice mi destino no está escrito en las líneas de la mano, está en el universo lo rigen el tiempo y el espacio, la gigantesca espiral de la historia, ese milagro ella en su pena trágica escuchó el canto de la noche preanunciando escarchas y se entrañó voces de grillos y en pleno vuelo adivinó el sentido del giro de los pájaros, en su desgarro talló la sombra como una cruz derribada en los brazos del árbol y en la boca del monte reconoció las huellas, palpó el hábitat del grito tras las picadas y en la piedra hundida en el hondo universo descifró el criptograma tallado por la muerte. Gracias. 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 Gracias.